Yo soy Francisco Barrios, me dicen El Mastuerzo. Estamos aquí en Soda Backline. Y esto como un bonus tag, digamos. Una canción muy breve, muy breve, que yo he puesto en una especie de colección de canciones que yo he denominado las canciones de la eyaculación precoz. Canciones muy breves que cuando yo acabo, la gente se queda como... Entonces yo tengo que decir, ya acabé. Así que bueno, esto se llama Muero por Vivir, una canción sobre todo dedicada a los 40 y 20 o 60 y 90 y así sucesivamente. Que se encuentren más o menos en esa situación. Esta canción es una canción que, como los mexicanos decimos, me muero por un helado, me muero por estar contigo, me muero por vivir. Hay una clase de pájaro cantor que cree morir cada vez que se pone el sol. Yo soy uno de esos, creo que yo soy uno de esos, yo soy un pájaro cantor, yo soy uno de esos. Por las mañanas, cuando sale el sol, se sorprende de seguir viviendo y cantar, y cantar, y cantar. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la... Esta canción la canto desde que te conocí Esta canción la canto desde que te conocí Bueno por vivir Bueno por vivir Bueno por vivir cantando Bueno por vivir Ya acabé Coste que les avisé Gracias por ver el video